Vamos a tratar de ponerle explicación lo más sencilla posible a este tema. En Santa Fe existe una caja que se llama la Caja del Seguro Mutual. La Caja del Seguro Mutual es una caja con, se presume, control del Estado, que está constituida por, en principio casi siempre estuvo controlada por UPCN, después en 2010 se sumaron a SAFE y ATE, y es una caja que presta diversos servicios a los empleados públicos aportantes, qué sé yo, préstamos online, hay diversos servicios, pero básicamente lo que hace es hacerle un ahorro para que cobren un seguro al final de su carrera. Desde hace varios años, y lo digo con absoluta tranquilidad moral, que nosotros venimos a instancias de algunas pocas personas, reclamando que haya un control sobre la administración de la Caja del Seguro Mutual, porque había vencido, estaban todos los plazos vencidos de los integrantes del directorio. ¿Recuerdan el caso de Marisol, la docente que contamos acá, que se jubiló con una jubilación de un millón seiscientos mil pesos hace un año atrás, que eso significaba una fortuna, significa hoy una fortuna para un jubilado, pero ella era delegada gremial, ocupaba el directorio, además seguía cobrando el sueldo como docente. Un mamarracho, nunca recibimos ninguna respuesta, nunca, en virtud del silencio imperante en los medios de comunicación, ni ATE, ni ANSAFE, ni UPCN tuvieron que responder nada, porque nadie les requirió una respuesta. Ayer, para sorpresa de muchos, el gobierno provincial emitió un decreto en el cual se interviene la Caja del Seguro Mutual por ciento ochenta días a los efectos de regularizar los mandatos, regularizar los mandatos, por un lado, y por otro lado, para investigar el Estado contable y las circunstancias que fueron desarrollándose a lo largo de todos estos años. La idea es de quien ocupa hoy un cargo central en este tipo de actividades, depende del Ministerio de Trabajo, pero es Secretario de Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe, con todo lo que implica eso para la Caja de Jubilaciones y para la Caja del Seguro Mutual. Esta línea es Jorge Guaso. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Connie? ¿Cómo estás? Buenos días, un gusto. Bien, yo te lo confieso con absoluta honestidad, muy sorprendido, gratamente sorprendido, por una decisión que no termino de entender desde qué fundamento jurídico se produce. Mirá, yo creo que... Bueno, vos explicaste muy bien, vamos a empezar atando a cabo, ¿no? Explicaste muy bien qué es lo que se conoce como Seguro Mutual, en realidad la Caja se llama Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado. Y esta Caja, que se crea por ley, en 1985, administra el régimen del Seguro Mutual. Por eso se conoce más, vulgarmente o comúnmente, como la Caja del Seguro Mutual. Es una caja, como te dije recién, creada en 1985, que obliga, porque es obligatorio a la afiliación, a todos obliga, es obligatorio a la afiliación de todos los empleados públicos de la provincia de Santa Fe, y más aún todavía, los jubilados también. Es decir, que quien ingresa a la Administración Pública Provincial obligatoriamente tiene que afiliarse a la Caja de Previsión de los Agentes Civiles del Estado, y le van a descontar de por vida el pago de la cuota que se determine por parte del directorio. Una cuota que, te pongo un ejemplo que vi hoy, de un empleado, donde paga más de cuota el Seguro Mutual que de IAPOS. Reitero, yo vi el recibo, el Seguro Mutual 20.995 pesos, y IAPOS 17.800 pesos. Te hago un nivel de comparación que creo válido, ¿no? ¿Qué ocurre con esta caja? Es una caja que nunca dependió de nadie. Es decir, es una caja que, yo te podría definir como que estaba en un limbo, donde no estaba en organigrama, donde no había ese organigrama de dependencia. O sea, era autónoma, autónoma, autocrática. Claro, porque ellos creían que por el hecho de ser, o creían, o alegaban mal, que por ser un ente público no estatal, no debía tener control o relación con el poder ejecutivo, y no es así. El PAMI también es un ente público no estatal creado por ley 19.032, sin embargo, tiene una dependencia con el Ejecutivo Nacional, ¿no? más allá de sus órganos naturales del directorio y presidentes. ¿Qué ocurría con este ente? Entonces, no dependía de nadie, no lo controlaba nadie. Y no lo controlaba nadie a pesar que nunca había en una ley, de esto te lo confieso yo, un artículo donde determine tan claramente los deberes y las atribuciones del poder ejecutivo. Es decir, que si había un ente que tenía que estar hipercontrolado, era este. Por supuesto, la caja de jubilaciones también, la DIPAR también, las pensiones no contributivas, pero, qué sé yo, por ejemplo, ese artículo 62 de la ley dice fiscalizar la administración del organismo, señalando al director de la deficiencia inconveniente, examinar la contabilidad, la información de la caja, recibir toda vez que lo requiera una vez cada cuatro meses por lo menos información sobre la gestión cumplida, y así. No te quiero aburrir con los incisos, pero te lo pongo como ejemplo de los deberes y atribuciones. Sí. Te pregunto, o sea, no estaba incorporado, digamos, hay un montón de obligaciones que tiene la caja según su acta de fundación o según su, digamos, reglamento, pero al mismo tiempo no estaba bajo el control de nadie, de ningún organismo público. No. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hizo esta administración del gobernador Pujaro? Lo primero es claramente incluida expresamente en la reciente ley de ministerios creada y aprobada, que se aprobó en acuerdo con las otras fuerzas políticas previo al 10 de diciembre. Entonces, la caja de previsión social de los agentes civiles del Estado, como las otras cajas, van a depender de la Secretaría de Seguridad Social, que también la crea esta administración. El último antecedente fue una subsecretaría de Seguridad Social creada en la administración de Litschi, después la administración de Teotti borró todo lo que es seguridad social. Entonces, hoy depende de la Secretaría de Seguridad Social y es recientemente, como mencionás vos, por decreto 046 intervenido el directorio. ¿Por qué? Porque el directorio, conforme a la ley, tiene cinco miembros. ¿Sí? Sí. Uno es designado por el Ejecutivo. Sí, el directorio. No presidente, solamente un representante. Son cinco, uno por el Ejecutivo, dos por los activos y dos por los pasivos, según las circunscripciones y que tenían que tener renovación periódica conforme a las elecciones que debían convocar periódicamente. Este directorio, prácticamente, hace diez años que no hay elección de los activos y los pasivos. Pero, ¿cómo diez años? Yo lo pregunté muchas veces, pero ¿cómo puede ser que hayan pasado diez años sin que haya elecciones? Porque fue un, porque es una caja, yo, y ahí voy con respeto a dar alguna opinión, es una caja oscura. Es una caja oscura que, con una fuerte intervención gremial. Cuando digo fuerte intervención gremial, prácticamente ha sido administrada por los gremios. Cuando digo los, bueno, UPCN fuertemente y después se agregaría AMSAFE y ATE. Y es una caja, cuando digo oscura, porque es una caja donde, donde al no controlarla nadie, se fijaban sus propias remuneraciones, no tenía parámetro alguno con los otros niveles de las otras cajas, como debe ocurrir en una, en un, en un poder del Estado. no se conocen muchos aspectos de la misma, que es lo que la actual interventora, Lorena Urieldin. ¿Ya está a cargo, Lorena? ¿Ya está a cargo, Lorena Urieldin? Ya está a cargo, ya está a cargo el decreto de intervención. Está firmado, tiene fecha 14 de diciembre, yo hablo todos los días con ella, hace un ratito conversé con ella y bueno, por supuesto, lo primero que está haciendo es empapándose de la información en la cual carecemos, porque si algo el gobernador Pujaro nos dio instrucciones a todos, lo que integramos el Poder Ejecutivo Provincial es transparencia, visualización de toda la información de todos los entes, si nosotros tenemos que mostrarle a la gente qué se hace con los fondos públicos. Y estos también son fondos públicos, porque el fondo de los trabajadores que obligadamente se lo hace se afiliar y que obligatoriamente se le retiene la cuota para dar supuestos beneficios que, ahora ya hablo como abogado, supuestos beneficios que tendríamos que investigar de qué manera fueron otorgados, en qué medida, ¿no? Es una ley bastante complicada, un poco como que está hecha a imagen y semejanza. Entonces, a partir de ahí, de estas irregularidades, de no tener un directorio normalizado, que correctamente, además con denuncias que le han llegado a nivel ejecutivo de afiliados, ¿no? Que a veces muchos de ellos tienen también miedo de identificarse para evitar cualquier tipo de represalia, correctamente el gobernador interviene, interviene el ente y con la interventora con las mismas funciones que posee que la ley le otorga al directorio, que es el artículo 52 de la ley, ¿no? Esa ley que estoy mencionando, si alguno la quiere buscar, le doy el número, 9816 del 85, con solo googlear, puede acceder fácilmente a ella y, bueno, que le interesa leer todas estas funciones que tiene el directorio hoy son atribuidas a la intervención y ahí, a partir de ahí, bueno, tiene obligaciones, ¿no? De fiscalizar, de elegir el cumplimiento de la ley, la división reglamentaria, el reglamento interno, pero bueno, era una casa muy atípica respecto a otras, ¿no? Fíjate vos que es la única que el gobernador no puede elegir el presidente, es decir, porque el presidente se elegía entre los cinco miembros del directorio, que en su mayoría siempre... Sí, es gremial, es gremial. Es gremial. Por eso, Reutemán, Fede Reutemán ha salido con este tipo de elecciones en el gobierno, en un acuerdo entre el gobierno provincial de Perotti y el gremio, bueno, eligieron a... todo el mundo sabe que... al presidente anterior. Todo el mundo sabe que Fede Reutemán, a quien le tengo un enorme aprecio, era un hombre impuesto por Jorge Molina, digamos, de UPCN, más allá de que hubiese sido el representante del Poder Ejecutivo, digamos, no... Bueno, así se elegían los presidentes, cuando, desde mi punto de vista, no corresponde que sea así. Jorge, discúlpame, porque yo digo para que entendamos de lo que estamos hablando, ¿cuántos empleados públicos tiene la provincia de Santa Fe más los jubilados? ¿De qué número hablamos, digamos, de gente que obligatoriamente aporta, más o menos? Porque aportan todo. Nosotros estamos calculando, yo estoy también acá ahora reunido con la directora de la caja de jubilación de la provincia, nosotros estamos estimando de los que aportarían, estamos estimando, después te voy a dar los números exactos. Sí, sí, no importa, un número más o menos. Pero acá, como todos los funcionarios no están obligados, como los docentes personales de la educación privada tampoco, no es igual el número de la cantidad de empleados, pero estamos calculando unos 150.000, 160.000 fácilmente, que aportarían obligatoriamente a la caja del seguro mutual. Yo te digo, ¿cuánto me da? Me da por 20.000 pesos promedio, me da 3.000 millones de pesos por mes de recaudación. Mirá. A ver, pero pará, estamos hablando de que lo, no, pero de verdad, es sin control, estamos hablando de 3.000 millones de pesos por mes sin control, es medio mucho, son 3 millones de dólares mensuales. Sí, lo peor de todo es lo que acabaste de decir al final, sin control, sin fiscalización, sin supervisión y sin transparentar para que toda la población y fundamentalmente quienes tienen que aportar todos los meses conozcan y sepan a dónde va su dinero, su plata, que es así, el plata de los trabajadores que le des cuenta obligadamente y obligatoriamente. en estos 180 días ustedes, ¿qué pretenden? Regularizar el directorio, convocar elecciones, me imagino, pero también se abren instancias de auditoría. Yo diría que al principio se abren instancias de transparentar, de informar, de auditoría, es decir, de conocer en profundidad dónde llega esta caja, si realmente es una caja negra como dicen algunos, o no, o es una caja que no es negra y está correcta o no, o no está transparentada, es decir, toda una etapa de la intervención tiene que ir hasta el hueso, ¿no? Para que toda la población sepa lo que ocurre. Sí, sobre todo los empleados públicos que son los que en definitiva son compelidos a... Sobre todo los empleados públicos, ¿no? Que uno está cansado de escuchar de todo jubilado y todo esto, y sigo pagando el seguro mutuado, y esto, y por qué yo obligatoriamente, y por qué tengo que pagar esto, y si yo no... Bueno, toda una serie de cuestionamientos que después pueden llegar, pueden llegar a terminar con propuestas legislativas de modificación para que en última instancia si continúa una caja de la seguridad social tenga otras características, ¿no? Hay que hacer una verdadera reingeniería, como siempre digo, que lo que necesita la República Argentina es una reingeniería de las instituciones para fortalecer la democracia si no se pone en peligro. Necesitamos adaptar leyes, nosotros necesitamos permanentemente, las leyes no son pétreas, ¿no? Una ley de 50 años atrás cambió mucho el mundo para dejarla como está, sino que se necesita permanentemente reingeniería, y esto lo digo para todos los aspectos, lo digo a nivel del sistema de seguridad social de la nación, lo digo al sistema de seguridad social de la provincia, y los municipios, las profesiones. Seguridad social es una materia espectacular, es la verdadera política social, teniendo como centro el hombre, el ser humano, que siempre hay que protegerlo ante las contingencias que se representan en la vida, siempre. todos, sean ricos, pobres, de clase media, se le van a presentar contingencias, si tenemos suerte llegamos a viejos, nos podemos invalidar, descapacitar, quedarnos sin empleo, y ahí sí, el Estado tiene que estar presente, está presente acá, y cualquiera sea la profesión o la ideología política, porque ese liberalismo como ultranza que dice que el hombre no necesita al Estado, no es así, no lo necesitará en todas aquellas actividades que sí, lo puede llevar adelante. Sí, la actividad privada. Sí, la actividad privada. Pero prever la protección de las contingencias, si no lo hacemos solidariamente entre todos, no nos podemos proteger. Si no, volvemos a la edad media donde el hombre se tiene que proteger solo o el señor feudal a cambio de su misión. Ese va a ser un debate duro en Argentina, porque, digamos, el corrimiento hacia el ultraliberalismo va a traer aparejada esta discusión, y es importante que haya funcionarios y haya gobiernos. Hoy, Pujaro también hizo referencia a esto con respecto al protocolo de las manifestaciones. Digo, tiene que haber un respeto por la ley, pero también tiene que haber una intervención del Estado permanentemente en los conflictos, no puede desentenderse el Estado en los conflictos ni de las circunstancias donde está en juego el equilibrio económico. Es otro debate. Te hago una última pregunta porque me están llegando un montón de mensajes. Ustedes, si encuentran irregularidades, tienen la obligación de denunciar penalmente. Sí. Y, por supuesto, todo aquello que presuntamente pueda convertirse en un delito, sí, hay obligación de denunciar. Si son irregularidades meramente administrativas, corregirlas. ¿Sí? Más aún, mirá, en la casa de la cual estoy en este momento, la casa de ejecutaciones y pensiones, hay una misma oficina del Tribunal de Cuenta Municipal. ¿Hay una oficina del Tribunal de Cuenta Municipal en la caja del seguro actual? No sé. Es inspeccionado por el Tribunal. Bueno, son preguntas que estoy haciendo en voz alta y serán parte de... Está bien, pero yo te pregunto, ¿los balances están presentados en algún lado? Mirá, yo te... Esta intervención tiene dos días. Sí, sí, lo sabés. Veremos. Te iré poniendo, iremos dando información a medida que la tengamos. Es prudencia mía ahora y más allá. Está bien, está bien. Te conozco. Te conozco. Jorge, gracias por el contacto, de verdad, y gracias por la gentileza de darnos... Al contrario. ...de profundizar. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias a vos. Gracias. Jorge Boasso.